Me va a tocar jugar full solo Q, cabrón Ah, tío Hello Tira, juega mega Sage Me juego una Sage caucásica Hostias, no tenemos centinela No tenemos centinela Me tendría que haber instalado a la Raze Porque jugar aquí Jet Reina es una troleada que flipas Hostia puta ¿Abrec? ¿Qué conside? ¿One Heaven? ¿Puede ser un lado? I have Heaven, I have Heaven I'm fucked here I have Heaven, I have Heaven CT, CT on top 3, 3 main, 3 main, you need to fight something They're out Under, under, Heaven Empty, empty Operator right here I'm running A Vale, ellos tampoco tienen centinela ¿Cómo va el mug este, tío? No tienen centinela Ellos tampoco tienen centinela Ellos tampoco tienen centinela I have Heaven Ok, I'm planting Get Elbow I'm holding up I'm planting the side One more CT Elbow, Elbow, one Elbow, one I have some Insmoke Elbow I have to Get up Okay, Elbow Last Heaven What a shit Black player standing Nice Nice Let's go Avres, avres, go Buena, buena good Locked this Stay there, Reina I've been for you, stay, stay I have to watch behind, I have to watch behind, Reina Operator Come on A city out Está aquí una guarra Le tengo a abrir con Ego Me duele Voy a ir con Ego Operator ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! No le doy a nadie. Estaban ganándose bien, eh, estos powers. ¡Qué bien la Jett! ¡Gecko, heaven! ¡Vamos! El moog piqué a 100% sin esperar a su compi. Ramp a la Sage ya. ¡Vamos! ¡Anfiel! ¡Vamos! Aquí hay otra entrada. ¡Ah! ¡Falz! ¡Vamos! 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 ¡Avvi, avvi! ¿Una? ¡Una más! ¡Ya, let's go! ¡Cuidado, citad! ¡Cuidado! 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 A clear, ac clear No, no— ¡Chingadie! Voy anelto para heal. ¡Chingadie, licor! ¡Y al- boosting bcp! ¡Chingadie! Voy a cerrar un b- Bastra ...en este lassen $2 ¡Suscríbete! Hey, I got the cross, I got the cross, nice Past aft., I play retake They are on A Let's go guys let's go Sky ulti and we go I'm in One heaven, one aim in Let me, let me Uff, nice It's a split, a split One bench One XP yet Haven't yet one XP They can be heaven, they can be city They are seven They're dead Tío, ¿qué es el Roblox? Lo voy a mirar porque me estoy rayando Igual está guapo el juego Coming mid Eight clear Eight clear Nice One more Can they be bench? I'm gonna race, maybe B1 B, 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 Gekko Good spike Well, I'm team B Let's go, let's go together Default, default, default Default, default You know what I'm saying? It's not one of us Default mid Smoke mid, please Smoke mid I pushed there Oh, it stuns me Bro, B Astras there on B Plant in B Plant in B Nice Home and mid, home and mid They will mark it Let's retake fast, no? Deportada la Astra, por hija I'm full Nobody A for now Maybe counter 1-14 I'm high rolling A I'm high rolling A I'm high rolling A They will race Right side Nice, I'm coming You will not kill my allies What's that you got, Astras? 1-14 Race Blue side Can you ulti? Can you ult? Can you ult? Can you ult? One more backset die Oh, I think I mean, I think I'm playing the game I think Will you keep throwing The começo, brother? I mean, that's the end I think You know, I think That's the end That's the end That's the end That's the end I like I know, I think Gracias por ver el video.